Atención familia, continuamos con este tema y vamos a dar sí en algún chancecito para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, pero es un tema tan amplio y tan importante para poder entender el comportamiento y la conducta de esta generación, cómo poder tratarla y por eso que hemos hecho hincapié en todo. No queremos irnos y despedir a nuestro invitado sin antes terminar de clasificar, terminar de esas características propias de los millennials, que usted como padre de un millennials que está escuchando, quizás ahora entiende por qué su hijo actúa de esta manera, porque asume ciertas conductas, porque ya entiende de dónde viene el asunto. Exacto. Bueno, una de las primeras características, y yo creo que la más importante, es creernos con derecho. Yo me incluyo porque yo soy millennial, cuando estuve trabajando en este tema me di, ay, pero yo tengo mucho de esto y que he superado. Ese tema de creernos con derecho nos conecta con la falta de humildad, con el tema también de que porque yo he leído mucho sobre un tema, ya soy experto, como le dije anteriormente, y me gustaría también enfatizar de dónde sale esto. Esto sale por distorsiones que se crearon en la infancia de los millennials, como crecimos. Por ejemplo, fuimos a un cumpleaños y en ese cumpleaños había el concurso, poner la cola al burro, y habíamos tres participando, solamente uno ganó y nos dieron premios a los tres. También hay una competencia, hay diez jugadores, el organizador dice, no, vamos a tener diez premios para que nadie se sienta mal. Entonces, esa protección de la salud emocional de esta generación causó muchísimas distorsiones que nos hicieron creer a nosotros que deberíamos ser premiados por cosas que no necesariamente tienen que ser premiadas. Por ejemplo, jóvenes que están esperando un premio cuando sacan buenas notas. O él también pasó mucho con la cajita feliz de una comida rápida que traía un premio, y los padres decían, hasta que no te comes la comida no hay premio. Así es. Pero era una responsabilidad tú alimentarte, si tu hijo no se alimenta, tú tienes que llevarlo al médico. Pero si no, él tiene que comer, porque eso es una necesidad fisiológica del cuerpo humano. Es como que yo le diga a mi padre, yo no voy al baño si tú no me das tal cosa. Es lo mismo. Entonces, ¿esto qué pasó? Cuando el millenial sale del mundo laboral, se encuentra contra una pared. La dura realidad. La dura realidad. Esa es una de las cosas por la que hemos tenido algunos temas con nuestras amigas las feministas. Porque le hacen creer a la mujer que por ser mujer, tú tienes ya esto, esto. Usted tiene que fajarse. Y cuando usted ve a esas mujeres en Estados Unidos manejando una patana, una cosa de esa grande, o enfrentadas al mundo laboral por su propio mérito, no porque nació de una manera o de otra. Entonces, cuando uno dice eso, dice, no, 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 esa es un machista. No. Es que no deben incentivar simplemente porque, ah, bueno, tenemos el Día de la Mujer, tenemos una campaña de no sé qué. No, es que te lo tienes que ganar como un ser humano. Tienes que crecer, no porque alguien diga esto, ¿no? Muy importante. Señores, vamos a coger una llamadita porque yo sé que hay muchas abuelas, muchos que no entienden, abuelos, papás, en fin. Denos una llamadita y vamos a pedirle al experto, porque además de tener la academia, tiene la experiencia. Claro, vamos a decir los números, que es el 809-536-1053. Si usted tiene una pregunta, si quiere recibir algún consejo, puede compartir también alguna anécdota que quizá podemos. ¿Sabe que yo fui una vez a una comunidad donde todos, era para los jóvenes la charla, pero lo único que fueron, fueron las abuelas. Y yo tuve que reestructurar toda la charla y en realidad todas se identificaron cuando les dije, ¿quiénes tienen nietos aquí que tienen 30 años? Todavía ustedes tienen que mantenerles. Bueno, ahí tengo una llamadita. Todas. Buenas. Buenos días, bendiciones. Un día encontré al padre Manuel para saludarlo y felicitarlo. Bendiciones. Lo quiero mucho. Yo soy Gavina, que llamo diario allá, diario. Ay, qué bueno, doña Gavina. Cuando te quiera la misa, todo lo suyo, yo lo veo. Yo lo encuentro feliz. Vivo pidiéndole al señor que me lo tenga ahí todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y el padre de Olio, tengo tiempo que no lo veo, que era mi padre aquí. El viajero, ya está aquí, ya está aquí de nuevo. Así que pronto lo verá. Qué bueno, pues nada. Y usted, usted es milenial, se me fue. Se fue padre. Ya tiene como cuatro o cinco bisnietos milenios. Claro, cinco, tres, seis, diez, cincuenta. Tú hablabas de, antes de, bueno, ahí está la llamadita. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola. Estoy bendecida hoy yo, que está el padre. Ahí me localicé la llamada. Te veo. Ay, bueno, ahí lo tiene, todo es suyo. Ay. No, es la verdad lo que dice el joven. Ay, gracias. Yo soy una jovencita de sesenta y nueve años. Y tengo unos nietos. Entonces, cuando yo tenía, compré un celular. Y a veces yo, mamá, que póngase esto, que ponga en Facebook, buscálo. Y yo, pero ven, enseña. Mamá, pero ya yo le dije, ajá, pero cuántas veces yo te decía a ti la cosa antes. Entonces, es que no es lo mismo. Y la juventud ahora, quieren saber más que tú. Ay. La paciencia, la paciencia, la paciencia, bendiciones. Mire el elemento que trae ella, la paciencia. Y la paciencia. Porque como ellos son muchos nativos digitales, ya esa es su cotidianidad. Y lo aprenden rápido. Y creen que nosotros tenemos que ir a ese ritmo. Tengo una amiga que tiene una niña de tres años, que ella ya busca su video en YouTube. Bueno, te cuento, te cuento que a los seis meses, la chiquita mía aprendió cuál era el icono de YouTube. Y buscaba el celular y lo abría. Ahí está. Una llamadita. Buenas. Buenos días. Bendiciones a todos. Bendiciones. Qué alegría sentir tantas bendiciones juntas. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. Claro. Bienvenida. ¿Millennial es desde hasta? Desde el 1980 al 2000. Aquí hay una brecha tecnológica y se corre como hasta el 2003, 2004. O sea, yo estoy del 75, tengo 43 años. Ya yo no soy millennial. No, usted es X. Generación X. Usted es de la generación del padre. ¿Dónde me quejo? Yo tengo tres. Tengo uno de 23. Uno de 17 y uno de 22. Y me dicen, doña, actualícese. Mi neña. Que ya no son celulares de poquito. Y digo yo, pero mira, muchachos, respetan. No, doña, no, doña, no, doña. Mire, estoy así, así. Yo trato de actualizarme, claro está. ¿Me entiendes? Porque yo soy técnico en informática. Y todo eso es como la medicina que hay que ir. Actualizándose. Sí, porque, o sea, los mismos componentes que tenía una computadora ahora, no la tiene ahora, no es lo mismo de antes. Igual que los monitores, que son pantallas planas, antes eran cajones. En sí, digo yo, pero ven acá. ¿Y cuáles son las rápidas que lleve este mundo? Llevar rápido. Sabes que para los padres tiene que ser muy difícil, para los padres de millennials, poder comprenderlos. Y mira como dice esta madre que nos llama, que dice, bueno, en mi caso particular, yo tengo que ir, porque para un padre de millennials, poder orientarlo y enfrentarse a todos estos retos. Y si complicados son los millennials, imagínese usted los últimos, los Z, estos que vienen ya listos. Miren, para terminar con la característica, otro punto importante que tienen que tener pendiente los padres para entender por qué los jóvenes de hoy se creen con derecho. Es, por ejemplo, también el hecho de cómo los padres van a los colegios a pelear con los profesores por las notas que tienen sucesión. Y a someter a la justicia a los directores. Toqué un tema, toqué un tema sensible. Y es un tema de crear una distorsión. Cuando, yo recuerdo que mi mamá cuando iba al colegio, iba con mucho respeto a buscar cuál era el plan a seguir para yo poder subir mis notas. No que el profesor era el responsable. Algo hiciste tú. Exactamente. Entonces, hoy en día. El culpable del maestro. El culpable del maestro. Y el papá va, entonces, eso le manda un mensaje. Claro. Porque todo comunica. Eso le manda un mensaje al joven de que su padre siempre va a ir a pelear por sus consejos. Aunque no tenga la razón. Aunque no tenga la razón. Entonces, cuando van al mundo laboral, ahí no te aceptan un papá. Entonces, de pronto. O el papá ya murió. También, pero. Y no te enseñó a tener razón en las cosas. Y, bueno, no pelear por lo absurdo. Y me ha pasado de que hay padres que se canceló un joven en mi empresa, por ejemplo. En estos días pasó. Lo cancelamos. Y la mamá llamó. Yo no tomé la llamada, obviamente. No lo creí prudente. Pero llamó. Yo no entendí para qué. No, porque a quien se le dio el trabajo fue a un adulto. Mayor de edad. Sí. Entonces, la siguiente característica es el tema del narcisismo. Las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con esto? Vamos a dejar este tema ahí. No lo vamos a dejar ahí. Es para que la gente se quede así con ansias. Y no se mueva. Porque tenemos que ir a un compromiso comercial. Y ya, señores, me han hecho más daña que un tráfico. Volvemos en breve. Estás escuchando los invitados del director.